Buenas noches a todos. Damos comienzo a este pleno extraordinario de hoy, 8 de julio de 2016. En el orden del día, en la parte A, parte resolutiva, punto número 1, aprobación se procede del borrador del acta de la sesión celebrada el día 21 de enero de 2016. Señor Flores. Buenas noches. En la página 31, en la intervención de don Juan José Gómez Hidalgo, tendrían que poner en mayúscula el Partido Popular, en la línea 34-35, Cruz Roja, en la página 43, y en la página 32, la línea 29, Cruz Roja y Cáritas, y en la página 31, Cáritas. Al igual que en PSOE y ganemos, lo ponen en mayúscula. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Sí, señor Pérez Puerta. Señor alcalde, gracias. En la página 43, en el último párrafo, línea tercera, como anteriormente hice una inversión aproximada de 250.000 euros, creo recordar que dije 550.000, presentó el pleno del ayuntamiento que se amortizaría en ocho años gracias a la renta que se va a percibir, de 6.500 euros, no 1.500 mensuales, como dice. Y abajo también, en la última línea, dice, ¿se están amortizando los 30.000 euros mensuales? No, son 6.000, creo, mensuales, lo que dije. No 30.000. Nada más. Bien. Punto número 2. Dictamen relativo a la aprobación, si procede, de la moción de Alcaldía de creación y composición de comisiones informativas permanentes. Señora de acuerdo. Primero, mantener las comisiones informativas de carácter permanente aprobadas en sesiones plenarias de fechas 30 de junio y 19 de noviembre de 2015. Segundo, crear las siguientes comisiones informativas de carácter permanente. Primera, comisión informativa de seguimiento de mociones aprobadas en pleno. Segunda, comisión informativa de cumplimiento del presupuesto. Tercero, cada una de estas comisiones estará integrada por los siguientes miembros. Presidente, el alcalde o concejal en quien delegue. Vocales, un representante del Grupo Municipal Socialista, dos representantes del Grupo Municipal Popular, un representante del Grupo Municipal Ganar Torrijos, un representante del Grupo Municipal UPyD, secretario, el de la corporación o funcionario en quien delegue. En aquellos casos en los que los asuntos sean de relevancia y afecten a diferentes áreas, se convocarán, según proceda, comisiones informativas conjuntas. Cuarto, las funciones de estas comisiones informativas de carácter permanente serán el estudio de dictamen previo de los asuntos que se sometan a la decisión del pleno de la Junta de Gobierno local en este último supuesto, cuando este órgano actúe por delegación de aquel, pudiendo también intervenir en relación con otros asuntos que no sean de la competencia del pleno de la corporación, cuando el órgano competente le solicite su dictamen, a efectos de control y seguimiento de la gestión de los órganos a los que anteriormente se ha hecho referencia, se reconoce el derecho de todos los concejales, miembros de las comisiones informativas, de poder consultar directamente las resoluciones y actas de la Junta de Gobierno local custodiadas en la Secretaría General de la Corporación. Quinto, el alcalde es el presidente nato de todas las comisiones. Sin embargo, la presidencia efectiva de cada comisión podrá delegarla en cualquier miembro de la corporación a propuesta de la propia comisión tras la correspondiente elección efectuada en su seno. Podrán ser sustitutos de los concejales adscritos cualquier otro concejal perteneciente al mismo grupo político. Tras varias intervenciones de los señores concejales asistentes, por la presidencia de la comisión se somete a votación este asunto, dictaminándose favorablemente por unanimidad de los miembros presentes. Bien, paso a dar nombre a las comisiones para que los diferentes portavoces de los grupos políticos digan los representantes en ellas. Recordar, como ha dicho la señora secretaria, que estas mociones se crean por una moción de UPyD el pasado 23 de mayo de 2016 y que hoy venimos a constituir y a dar los nombres de los diferentes grupos políticos, los nombres de los concejales de los diferentes grupos políticos que van a formar parte de estas comisiones. Comisión informativa de seguimiento de mociones aprobadas en pleno. Por el Grupo Municipal Socialista. Junto con el señor alcalde, el mío, Fernando Miguel Cuesta. Por el Grupo Municipal Popular. José María Flores y José Antonio Muñoz. Por el Grupo Ganar Torrijos. Ángel Carrasco. Y por UPyD. Narciso Pérez Puerta. Bien. Comisión informativa de cumplimiento del presupuesto. Por el Grupo Municipal Socialista. Junto con el señor alcalde, Ana María Gómez Diego. Por el Grupo Municipal Popular. Ángel Collado y Juan José Gómez Hidalgo. Por el Grupo Municipal Ganar Torrijos. Ángel Carrasco. Y por el Grupo Municipal UPyD. Narciso Pérez Puerta. Bien. Punto número tres. Dictamen relativo a la aprobación si procede de la moción de alcaldía, creación y composición de comisión informativa especial. Señora secretaria. Esta alcaldía propone al pleno del ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Primero, crear la siguiente comisión informativa de carácter especial. Comisión informativa especial de investigación de las cuentas deportivas. Desde 1999 hasta la fecha actual. Segundo, la mencionada comisión estará integrada por los miembros siguientes. Presidente, el alcalde o concejal en quien delegue, vocales, un representante del Grupo Municipal Socialista, dos representantes del Grupo Municipal Popular, un representante del Grupo Municipal Ganar Torrijos, un representante del Grupo Municipal UPyD, secretario de la corporación o funcionario en quien delegue. Tercero, las funciones de esta comisión informativa de carácter especial serán el estudio de dictamen previo del asunto específico para el que se crea. Cuarto, esta comisión informativa de carácter especial se extinguirá automáticamente una vez que se haya dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objeto. Quinto, el alcalde es el presidente nato de esta comisión. Sin embargo, la presidencia efectiva de la misma podrá delegarla en cualquier momento, en cualquier miembro de la corporación a propuesta de la propia comisión tras la correspondiente elección efectuada en su seno. Podrán ser sustitutos de los concejales adscritos cualquier otro concejal perteneciente al mismo grupo político. Tras varias intervenciones de los señores concejales asistentes, por la presidencia de la comisión se somete a votación este asunto, dictaminándose favorablemente por unanimidad de los miembros presentes. Bien, del mismo modo, el Grupo Municipal Popular, en el pasado pleno corporativo del 23 de mayo, presentó una moción que fue aprobada para crear una Comisión Informativa Especial de Investigación de las Cuentas Deportivas desde 1999 hasta la fecha actual. Por lo tanto, por los diferentes grupos políticos pasamos a dar nombre de los concejales que van a pertenecer a la misma. Por el Grupo Municipal Socialista. Ana María Gómez Ciego. Y el señor alcalde. Por el Grupo Municipal Popular. Paloma Esteban Baos y José Antonio Muñoz. Por el Grupo Ganar Torrijos. Ángel Carrasco. Por el Grupo Municipal UPyD. Narciso Pérez Puerta. Bien. Punto número cuatro. Dictamen relativo a la… ¿Sí? Los sustitutos somos todos los demás concejales. Sí, lo pone en el este. Lo pone el alcalde, pero dentro del punto quinto también aparece como que cualquier concejal sustituye a cualquiera de los miembros de su mismo grupo. Bien. Punto número cuatro. Dictamen relativo a la aprobación. Se procede de la propuesta de la alcaldía relativa al expediente de modificación presupuestaria 3 barra 2016 de transferencias de créditos. Señora secretaria. Propuesta de acuerdo del Pleno de la Corporación en relación con el expediente de modificación presupuestaria 3 barra 2016 de transferencia de créditos. Apreciada la necesidad de incrementar distintas aplicaciones presupuestarias de distintas áreas de gasto del presupuesto de la entidad local como consecuencia de los mayores gastos que se prevé realizar en este ejercicio presupuestario sin que puedan demorarse al próximo para dar cobertura a compromisos asumidos por este ayuntamiento o que se pretenden asumir antes de fin de ejercicio que exigen una cobertura presupuestaria distinta a la prevista para el ejercicio 2015, cuyo presupuesto está prorrogado para 2016, tales como amortización de préstamos, créditos en distintas aplicaciones presupuestarias de gastos de personal, incremento de diferentes subvenciones, etc. Considerando que el crédito consignado en el vigente presupuesto de la corporación para afrontar dichos gastos es insuficiente, no ampliable y que cabe efectuar transferencias de crédito de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a distinto área de gasto sin que la disminución del crédito de estas últimas perjudique el normal funcionamiento de los servicios municipales. Visto el informe de intervención de fecha 30 de junio de 2016, en virtud de las competencias atribuidas al pleno de la corporación por el artículo 22 de la ley de bases de régimen local y las bases de ejecución del presupuesto general de la corporación para 2015, prorrogado para 2016, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 179 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales y 40 del Real Decreto 500 barra 1990, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 3 barra 2016 mediante transferencias de crédito entre aplicaciones presupuestarias de diferente área de gasto con el siguiente desglose. Bueno, hay un montón de partidas. Bueno, son los totales 266.500 euros. Segundo, proceder a la publicación de este acuerdo en el boletín oficial de la provincia de Toledo para que durante el plazo de 15 días cualquier interesado pueda presentar alegaciones, haciéndose notar que en el caso de no presentarse el acuerdo se elevará automáticamente a definitivo. Tercero, dar traslado de este acuerdo a la intervención municipal a los efectos correspondientes. Tras varias intervenciones de los señores concejales asistentes, por la presidencia de la comisión se somete a votación este asunto dictaminándose favorablemente por dos votos a favor del Grupo Municipal Socialista, un voto a favor del Grupo Municipal UPyD, dos abstenciones del Grupo Municipal Popular y una abstención del Grupo Municipal Ganar Torrijos. Señora Gómez. Sí, muchas gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todos los presentes. Como bien ha explicado anteriormente la secretaria, esta modificación presupuestaria de transferencia de créditos responde a que se prevé realizar mayores gastos en este ejercicio presupuestario. Esos mayores gastos no significa que este ayuntamiento, esta corporación, se vaya a gastar más de lo debido. Simplemente significa que, en base a poner en marcha, como ya llevamos haciendo seis meses en la medida de lo posible, el presupuesto que se trajo a este pleno en el mes de enero de 2016 y que no resultó aprobado, por lo que tenemos que estar trabajando con un presupuesto prorrogado, que es el presupuesto del año anterior. Como tenemos aplicadas mayores cuantías a determinadas partidas, como puede ser personal, por el aumento de horas que teníamos previsto en ayuda a domicilio, por el aumento de horas en el centro de la mujer, a las trabajadoras del centro de la mujer, por el pago que te había que realizar del 1% a los funcionarios, al personal de este ayuntamiento y el reconocimiento de trienios que teníamos comprometido con el personal del ayuntamiento, es necesario que, desde otras partidas de ese presupuesto de 2015, que actualmente es el presupuesto prorrogado para 2016 y en la cual no se van a agotar los créditos presupuestarios que hay, trasladarlos de unas partidas a otras. Ese es el sentido de la modificación, no es otra que recoger aquellos excesos de créditos que estaban en el presupuesto de 2015 y trasladarlos a los créditos que necesitamos en distintas áreas de gasto y en distintos programas en el presupuesto de 2016 para poder llevar a cabo el presupuesto inicial, para poder ejecutar todas las políticas de gasto que en ese presupuesto llevábamos y que no fue aprobado en el pleno del mes de enero. Comentar que, además de ese presupuesto que en principio se trajo aquí, había una partida para empleo y esa partida para empleo, además, tras estas modificaciones se va a ver incrementada por un importe de 85.000 euros. Un importe de 85.000 euros que van a estar destinados a fomento de empleo y que en ese momento no se recogieron y que esos importes vienen de los ahorros que se han efectuado a lo largo de estos meses, al no haber acometido una serie de gastos que teníamos previsto acometer desde el inicio y no ha sido posible por la falta de créditos y, por otro lado, por el haber asumido una propuesta que hizo ganar Torrijos en el pleno anterior, en ese pleno del mes de enero y que desde esta presidencia, desde este pleno se tomó el compromiso de asumirlos independientemente de que no los tuviéramos recogidos en ese momento del presupuesto. Tal y como en aquel momento se realizó el compromiso, nosotros lo hemos recogido, se ha reducido la partida de la que hablaremos más tarde de subvenciones a grupos políticos y, juntamente con otros ahorros, vamos a poder dotar, aparte del presupuesto que teníamos, esos 85.000 euros extras para fomento del empleo. Como ha adelantado anteriormente la secretaria, el total de las transferencias de créditos son 266.500 euros, que realmente es una cantidad que no es muy significante si tenemos en cuenta el cambio tan radical que van a dar en sí las políticas de gasto del año 2015 con respecto a las del 2016. Les pedimos, por tanto, su voto a favor a todos los grupos, a favor de esta modificación de transferencias de créditos y poco más que decir. Muchas gracias. Señor Gómez Hidalgo. Sí, muy buenas tardes a todos. Público asistente, señoras y señores concejales. Gracias. En primer lugar, simplemente quería, que antes no lo hemos comentado, excusar a los compañeros que no están, porque no han podido asistir a este salón plenario en la tarde de hoy. En segundo lugar, y sin ningún tipo de acritud, comentar y dejar constancia para que en este pleno, casualmente, por primera vez, algunos concejales de este grupo no han sido notificados adecuadamente, con papel como se había acordado. En tanto, en cuanto no se acuerde otra cosa, entendemos que debe seguir haciéndose así la notificación, tal y como estipula el ROF, el artículo 80.1, que obliga a notificar los plenos a los señores y señoras concejales en su domicilio. Simplemente dejarlo estar y, si hay que cambiarlo, pedir, por favor, que lo hablemos antes, que lo hablemos antes, entre todo. Como igualmente ese mismo artículo, el 80.1 del ROF, habla de que los plenos extraordinarios tienen que estar motivados, en este caso por la Secretaría Municipal. No encontramos la motivación, probablemente no la pueda explicar ahora la señora concejala, el porqué de la necesidad de hacerlo ahora y no llevarlo al próximo pleno ordinario que toca dentro de un par de semanas. Y yendo ya al punto del orden del día, yo voy a ser breve. Podemos estar, como en cualquier modificación presupuestaria que se trae, se viene trayendo siempre a este pleno, podemos estar más o menos de acuerdo con las partidas que se reducen, con las partidas que se aumentan. De hecho, es muy difícil que el grupo de la oposición apruebe una modificación presupuestaria, yo recuerdo muy poquitas, porque siempre se da esa circunstancia, que hay partes que estás de acuerdo, partes que estás a favor, pero la modificación hay que aprobarla, como todos ustedes saben, de forma conjunta y como único punto. Básicamente estamos de acuerdo en todos, de acuerdo en todos. De hecho, en el tema del cambio de la consignación a los grupos municipales, también pensemos que no estamos de acuerdo. Pero en esta ocasión se trata más que de una cuestión de fondo, de una cuestión de formas. Y es que siempre que se ha modificado la consignación a los grupos políticos en este ayuntamiento, en toda su historia, se ha hablado antes, se ha tratado, se ha consensuado, se ha pactado incluso antes de llevar a ninguna comisión. Es decir, se habla, se pacta, se lleva a la comisión y después al pleno. Nos da la sensación que debido a la enmienda de ganar Torrijos, pues directamente se ha hablado con ellos, pero no con este grupo municipal, que fuimos informados directamente en la comisión. Insisto, es un precedente porque es una cuestión sumamente importante. De hecho, en los ocho años de nuestro Gobierno, creo recordar que la modificamos en un par de ocasiones. En una de ellas se llamó por teléfono al anterior concejal, Faustino Pérez Barajas, y en la segunda creo recordar que al propio señor alcalde actual también se le llamó por teléfono para comunicarle un cambio en esta consignación económica a los grupos políticos. Entonces, insisto en que el resto de las partidas plenamente podemos estar más o menos de acuerdo. No las vamos a considerar porque la cuestión de fondo que te comento, para nosotros es razón fundamental para votar en contra de esta modificación. Y nada más por mi parte. Esa es nuestra postura y escuchar si hay alguna explicación adicional del grupo de Gobierno. Gracias. Antes de darte la palabra, simplemente contestar que es verdad que en el ROF, y mientras el ROF no cambie, va por detrás de los tiempos, pero mientras el ROF no cambie hay que notificar todas las sesiones plenarias con el borrador del acto de la sesión anterior y el orden del día, en papel y en el domicilio. Por lo tanto, como a este ayuntamiento se le obliga por ley a hacerlo así, si públicamente, bajo la responsabilidad de los diferentes grupos políticos, quieren seguir manteniendo que se les mande por e-mail, se recoge por esta alcaldía, por grupos políticos, y ustedes asumen la parte de no cumplir la notificación en papel y en su domicilio, por los diferentes grupos políticos. El Partido Popular asume y quiere que sea en papel, no hay ningún tipo de problema. Yo creo que no es una cuestión tanto de grupo como personal. Es decir, aquí faltan compañeros, se lo consultamos y personalmente cada uno que decida si lo quiere. Pero se puede encontrar que son tres los que quieren en papel. Yo, por ejemplo, con e-mail me vale, por ejemplo. Pero si un compañero lo quiere en papel, hay que respetarlo. Ya, pero es que llevamos a vuelta… No, por esa regla de tres, entonces, se cumple la ley, a todo el mundo le llega en papel y punto. Eso ya es decisión de usted. Claro, porque es que al final a quien volvemos locos son a las trabajadoras del ayuntamiento que tienen que llevar y notificar… Pero no es lo mismo preparar 17 documentaciones que tres. Un segundo. Vale. Pero al final llevamos a vueltas, desde que ha empezado esta legislatura, con las diferentes cuestiones de las notificaciones. Unos en papel, otros por e-mail. Si es para un pleno, sí que lo quiero. Si no, que sea tal. Si es para un saludo de dar a alguien que vaya a una procesión, no me lo traigas a mí, llevas a hablar no sé quién. Y al final, lo que va a ocurrir es que va a haber problemas. Es que algún día no se va a notificar a alguien porque cada uno elige un sistema. Entonces, yo lo digo más que nada por la facilidad a los trabajadores y que a todo el mundo les llegue, que luego no existan ningún tipo de problema a la hora de que a nadie le ha llegado o no le ha llegado. Si queréis, lo hablamos después o en una comisión posterior. Se habla. Pero, hombre, sí que me gustaría que fuera un poco… Pero, bueno, se puede hablar según viendo la complejidad de quién decide una cosa o decide otra. Pero si no se llega a una especie de acuerdo, el ROF nos ampara, se manda porque así nadie podrá decir nunca que no estamos cumpliendo lo que hay que cumplir. Y mientras el ROF no cambie, se llevará en persona y a domicilio de cada concejal y concejala. ¿Vale? Perdone, era por aclararlo. Señor Carrasco. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Y buenas tardes a todos y a todas. Nosotros ya sabe que lo queremos por e-mail y no tenemos ningún problema. Y ya lo debatiremos. Luego lo hablaremos, pero no hay ningún problema. Respecto al punto que nos ocupa de las modificaciones presupuestarias, bueno, vemos con buenos ojos varios de los cambios que traen aquí, que ya precisamente eran las enmiendas que nosotros hicimos a los presupuestos. Por ejemplo, la incorporación, el aumento de las subvenciones de becas de 14.000 euros. O, como ya hemos hablado y posteriormente en el siguiente punto trataremos en más detalle, la disminución de 16.000 euros a las subvenciones a grupos políticos o disminuir 7.500 euros en el mantenimiento de fotocopiadoras. O más de 12.000 euros que vienen en servicios de telecomunicaciones, que vemos que ya el ahorro nosotros pensábamos que iba a ser menor, pero si es de 12.000 euros, pues por nosotros, pues mucho mejor. Porque creemos que de verdad no hacía falta gastarse tanto dinero. Respecto a cosas que nos faltan y echábamos de menos y que ya hablaremos para el año que viene, sigue siendo un gasto, nos parece exagerado, el gasto que hay en prensas, las revistas y libros para el equipo de gobierno de 1.200 euros o gastos de locomoción para los miembros del equipo de gobierno de 2.000 euros, que bueno, que ahora mismo no nos han tocado, pero bueno, ya hablaremos de cada año que viene sin mayor problema. Nos parece, bueno, de hecho fue lo que trajimos en las enmiendas, que fuera el dinero destinado a empleo. Ahora el dinero va a ser de 85.000 euros. Por parte de Ganar Torrijos estamos muy orgullosos de haber puesto nuestro ganito de arena para que así sea, para que haya más dinero para empleo. Y sin más un par de matices a lo que ha comentado la señora Gómez, ha dicho que no se pagaron los trieños y la paga extra porque no se aprobó los presupuestos en ese pleno. Decirle, como ya sabe y ya se lo he repetido en varias ocasiones y usted misma me lo ha reconoció. Según el artículo 179 de la Ley de Haciendas Locales, las transferencias de crédito entre distintos grupos corresponden al pleno de la corporación, salvo cuando afecten a crédito de personal. En este caso corresponde al alcalde hacerlo, lo pudo hacer en enero, lo pudo hacer, ha tenido seis meses para hacerlo. Se espera ahora, pero no nos echa a nosotros la culpa ni nos trate de contar historias que nadie se cree. Siempre hemos estado defendiendo a los trabajadores y esa es nuestra postura y siempre va a seguir siendo la misma. Por lo tanto, creemos que viene tarde este cambio del pago a los trieños y la paga extra, cosa que ya tenían comprometida y que nos parece muy bien que lo hagan cuanto antes. Y respecto a… Tengo una pregunta para los grupos, tanto del PSOE y para el PP. Ha dicho que siempre se notificaban los cambios de las subvenciones a grupos. Pues me gustaría que me explicaran cómo iba eso, porque estamos hablando de que se han estado repartiendo un montón de dinero durante todos estos años, no sé cuánto, supongo que desde que comenzó la democracia, sabían perfectamente, o al menos así lo recoge la ley, que este reparto era ilegal. Aún así lo han seguido haciendo y me dice ahora que era por teléfono como se lo comunicaban unos a otros. Yo no sé si le llamaba a uno o al otro y le decía «Bueno, esta vez me voy a llevar yo mucho, luego cuando goberneis vosotros me llevaré yo tanto». No sé cómo va ahora. El caso es que ahora se va a cumplir la ley por fin en este ayuntamiento y la bajada es sustancial. La bajada, por ejemplo, al PSOE de 23.000 euros a 13.000, la bajada al PP de 15.000 a 13.000 y la bajada a los grupos que tenemos de los concejales a ganar torrijos va a ser de 5.000 a 4.500 y UPyD prácticamente no va a haber modificado el cambio, va a ser de 2.900 a 2.700. En conjunto nos parecen bien las modificaciones y por ello vamos a votar a favor y nada más. SEÑOR PERES PUERTA. SEÑOR PERES PUERTA. Gracias, señor alcalde. Nosotros ya en los presupuestos votamos a favor. Por tanto, estas mínimas modificaciones lo único que ayudan es que haya un antente en el ayuntamiento y a que el ayuntamiento funcione. No tengo más que decir apoyar las expresiones del representante de ganar torrijos, igual que las de ustedes, y necesitamos que… Estas correcciones sí consideramos que se tenían que haber hecho con anterioridad, pero han llegado y están bien hechas. Vamos a votar a favor. Nada más. SEÑORA GÓMEZ. SEÑORA GÓMEZ. Sí, gracias, señor alcalde. Señor Gómez, hay algo simplemente contestarle que un pleno extraordinario, como sabe, es potestad del señor alcalde convocarlo. No tiene ninguna explicación ni que lo hayamos convocado antes ni por qué lo convocamos ahora. Hubiera podido entender que ustedes nos preguntaran si hubiera sido convocado por urgencia, pero el hecho de que sea extraordinario no implica absolutamente nada, nada más que se les obliga a venir un día que no estaba previsto. Es lo único que tiene que ver. Por lo demás, estaba comentando el tema de que las cuantías que corresponden a las subvenciones a grupos políticos siempre se ha hecho por mutuo acuerdo. Yo le quiero recordar lo mismo que he dicho en mi primera intervención. El compromiso de situarlo en los 34.000 euros, que en su momento fue una propuesta que presentaron fuera de tiempo el grupo Ganar Torrijos en el pleno, en aquel debate, desde este equipo de gobierno, en mi intervención dije que lo íbamos a asumir. Por lo tanto, si tenían algún problema o querían alguna aclaración, creo que ese momento del pleno hubiera sido el momento oportuno para comentarlo, para decirlo e incluso para mostrarse en contra. No lo hicieron, tampoco entiendo que tenga mayor sentido y poco más. Respecto al señor Carrasco, veo que insiste en el tema de la prensa. Yo le rogaría que aguarde a ver cómo está el estado de ejecución del primer semestre y entonces podrá valorar si este equipo de gobierno se gasta 1.500 euros en prensa o no. Simplemente son partidas que hay que tener dotadas y poco más. Por lo demás, sabe perfectamente que no hay ni muchísimo menos que nos llamamos para repartir. Sabe perfectamente cómo funcionaba aquí la distribución de subvenciones a grupos políticos y también le puedo decir que en todo momento esas subvenciones a grupos políticos, si les hubieran interesado, están en las bases de ejecución de todos los presupuestos que han dividido en este ayuntamiento. Eran públicos, se podrían haber consultado, cualquiera podría haberlos consultado. Otra cosa que a ustedes hace tres años la política municipal a lo mejor no les interesara. Y poco más. Por lo demás, saben de sobra, saben de sobra cómo se distribuía y ya les digo, si se ha hecho así, se ha hecho así con el visto bueno por parte de secretaría y de intervención. Ahora, ustedes vinieron a decirnos que no se está haciendo bien, se está haciendo mal, tiene que ser en igualdad. Nosotros recogimos el guante, lo recogimos en cuanto a que tenía que ser de forma igualitaria y en menores cuantías y es lo que hemos trasladado. Así que poco más. Gracias al señor Pérez Puerta por su confianza. Sí, señor Gómez Hidalgo. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias por su explicación, señora concejal. Vamos a ver, la duda está fundamentalmente en que lo que presentó Ganerto Rijos fue una enmienda a los presupuestos fallidos que ustedes trajeron a este salón plenario. Entonces, ¿por qué no se lleva directamente la enmienda para la aprobación de presupuestos y no a la modificación de, bueno, directamente del presupuesto prerrogado anterior, que no deja de ser el presupuesto que nosotros aprobamos estando en gobierno? Simplemente la duda que se nos plantea. Era una enmienda para los presupuestos y nos llama mucho la atención que se apruebe ahora en un pleno extraordinario a escasas dos semanas de un ordinario. Nada más. No hay que darle mayor importancia. En cuanto a lo que comentan de la ilegalidad, que me extraña que no lo haya reprochado ese asunto porque por aquí han pasado gobiernos del Partido Socialista, gobierno del Partido Popular, secretarios, interventores. Y utilizar ese tipo de términos hay que tener un poquito de cuidado. Hay informes de intervención. La asignación o consignación a grupos políticos funciona exactamente igual en todos los ayuntamientos. Estará mejor o peor. Estará mejor o peor. Pero cuando nosotros lo modificamos y cuando lo modificó el Partido Socialista, se produce una llamada para venirse a reunirnos. No se habla por teléfono. Se produce una llamada. Vamos a hablar. ¿Qué os parece? Se consensúa. Como, por otro lado, ustedes dicen que vienen a consensuar todo. En este caso, esto no. Esto no lo han consensuado con nosotros. No lo han llevado directamente. Reconozcanlo porque es así. Lo han llevado directamente a la comisión informativa. Nosotros llamábamos previamente, lo comunicábamos, se llevaba a comisión informativa preceptiva y se aprobaba en el pleno reglamentariamente y de forma absolutamente legal, como corroboran todos los informes de los interventores y secretarios que han pasado por aquí, estando el Partido Socialista en gobierno y estando nosotros. Otra cosa es el uso que se pueda dar, que probablemente vayan por ahí, por el tema del uso. ¿Pero por qué es ilegal? No lo entiendo. Yo creo que nosotros, las aprobaciones que hemos hecho, estoy absolutamente convencido de que han sido perfectamente legales. Por tanto, tengan cuidado con la utilización de los términos de ilegalidad, porque eso hay que demostrarlo, irse a un tribunal, etcétera, etcétera. Simplemente quería hacer esa puntualización, señor alcalde. Gracias. Señor Carrasco. Sí, muchas gracias. En primer lugar, un matiz a la señora Gómez. No presentamos esas enmiendas fuera de tiempo, las presentamos en tiempo y forma, solo ese matiz. Otra cosa es que no quisieran debatirlas, pero bueno, eso es otra historia. Yo creo que ha sido una muy buena explicación de por qué hace tres años muchos de nosotros no estábamos en política y ahora sí que lo estamos, precisamente por estas cosas que suceden aquí, que se han estado repartiendo, y lo vuelvo a decir, de forma ilegal durante un montón de años. La verdad es que no hemos mirado las bases de todos los presupuestos de los años anteriores. Y es ilegal porque, usted mismo lo ha dicho, en otros ayuntamientos no se hace así. El reparto va por número de concejales o por asistencia. Aquí había un reparto que para el alcalde un poco, para los concejales delegados sin dedicación otro poco, cosa que era ilegal. Otra cosa es que el informe de intervención estuviera a favor y eso es otra historia, pero si eso se hubiese llevado a juicio, seguramente se hubiese ganado. Mi denuncia es política. No voy a ir al juzgado con esto porque, precisamente, ya se ha modificado. Ya ambos han recogido el guante que nosotros lanzamos y, por nuestra parte, ningún problema. La denuncia es, simplemente, política. No vamos a ir a los tribunales, puesto que ni siquiera hemos revisado lo que pasaba 30 años antes y durante esos 30 años porque, sinceramente, nos da un poco de vergüenza poder ver lo que pasaba en ese tiempo y no hemos querido hacerlo. Y nada más. Muchas gracias. Señor Pérez Puerta. Pues no tengo nada más que añadir. Bien, yo suelo matizar que puede ser perfectamente entendible que con la ley en la mano se pueda entender que ahora mismo son cosas ilegales, como dicen. Se va a hacer de otra manera, un reparto por número de concejales, pero vuelvo a insistir un poco en lo que ha mantenido la señora Gómez, en decir que ese reparto estaba avalado por todos los interventores y los secretarios que han pasado por este ayuntamiento a lo largo de la democracia y de que ese reparto avalado por ellos lo han recibido todos los grupos políticos que han pasado por esta democracia. Bien, todos los grupos políticos que han pasado a lo largo de la legislatura y de la democracia desde el 79 hasta ahora. Bien, silencio por favor. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por nueve votos a favor y cinco negaciones. Pido por favor a los miembros que están escuchando el Pleno que se callen. Punto número cinco. Dictamen relativo a la aprobación si procede de la propuesta de alcaldía relativa al expediente de modificación de las bases de ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Torrijos para el ejercicio 2015, prorrogado para 2016. Recuerdo a los asistentes que no se puede manifestar ni hablar en la sesión plenaria. Señora secretaria. Propuesta de alcaldía. Se propone, previo dictamen favor de la Comisión Informativa Competente, la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de las bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento de Torrijos para el ejercicio 2015, prorrogado para 2016, que obra en el expediente. Segundo, someter el expediente a información pública por un periodo de 15 días hábiles mediante anuncio que ha de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. Tercero, dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de las reclamaciones y sugerencias que se formulen, que se resolverán con carácter definitivo o, en caso de que no se presentaran reclamaciones, determinar que el acuerdo provisional pase a elevarse a definitiva automáticamente. Cuarto, remitir copia de las bases de ejecución del presupuesto general del Ayuntamiento de Torrijos para el ejercicio 2015, prorrogado para 2016, definitivamente aprobadas a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, simultáneamente a su envío al Boletín Oficial de la Provincia de Toledo. Tras varias intervenciones de los señores concejales asistentes, por la presidencia de la Comisión se somete a votación este asunto, dictaminándose favorablemente por dos votos a favor del Grupo Municipal Socialista, un voto a favor del Grupo Municipal UPyD, dos abstenciones del Grupo Municipal Popular y una abstención del Grupo Municipal Ganar Torrijos. Bien, señora Gómez. Sí, vamos a ver, las bases de ejecución que traemos hoy a este pleno son las mismas bases de ejecución que presentamos conjuntamente con el proyecto de presupuestos para 2016 y que se debatió en el pleno del 29 de enero de 2016. Hay una modificación solamente y que es la que corresponde a un tema que hemos tratado anteriormente, en el punto anterior, y es la asignación económica a las subvenciones que reciben los grupos políticos, donde la cuantía se ha reducido y se queda en una dotación de 34.000 euros. Y se fijan unas cuantías fijas, tanto por grupo como por concejal, independientemente de que los concejales sean delegados con dedicación o sin dedicación o bien ni siquiera delegados. Solamente comentar que estas bases de ejecución incluían algo que creemos realmente importante y es que, como anexo, llevan incluida la ordenanza de ayudas de emergencia social, de la que también dimos cuenta en aquel momento, que lo que pretendemos es llegar a situaciones personales y muy concretas en momentos de mayor necesidad económica para algunas familias. No hubiera sido posible sin la ordenanza general de subvenciones, que se aprobó ya previamente por este pleno. Y recordarles que este tipo de ayudas llegarán en forma de alimentos de primera necesidad, llegarán en forma de artículos de higiene, llegarán en forma de artículos farmacéuticos, incluso como llegarán también para ayudas en casos de necesidad de vivienda, llegando a cubrir hasta tres meses de alquiler en determinadas circunstancias. Decir también que se ha incluido un tipo de ayuda más y que en su momento no venía recogida, y son los gastos de desplazamiento a las víctimas de violencia de género, consiguiéndoles un transporte público, siempre que las circunstancias en las que tengan que realizarse ese traslado hayan tenido lugar o se haya detectado la necesidad de hacer este traslado fuera del horario de apertura del centro de la mujer. Y, por lo demás, creo que ya quedó muy claro todo lo que corresponde a esta base de ejecución, por lo que no voy a extenderme mucho más en este tema. Gracias. Señor Gómez Hidalgo. Gracias, señor alcalde. Simplemente nos remitimos a lo expuesto anteriormente en el punto anterior, puesto que está íntimamente relacionado a todo lo dicho, los mismos argumentos, y reiterándome el no entendimiento o no comprensión de por qué no van directamente a la aprobación de presupuestos con esta modificación de bases, esta modificación de presupuesto, puesto que estamos en julio de 2016 y todavía estamos sin nuevos presupuestos. Nuestro voto va a ser en contra. Gracias. Señor Carrasco. Sí, bueno, un poco repetir lo que hemos hablado en el punto anterior. Nos parece perfecta la nueva asignación de grupos. Y respecto a la ordenanza de emergencia social, solo un apunte que la comisión, la verdad, que se me olvidó preguntarlo. El tema de la posibilidad del pago de recibos de agua y electricidad en el pleno del 21 de enero, aprobamos en este pleno, además con los votos a favor del Partido Socialista, de UPyD y el nuestro, pagar hasta dos facturas de luz, agua y gas. Y ahora en esta ordenanza viene que se va a reflejar para recibos de agua y electricidad, no aparece el gas por ningún lado, un importe anual no superior a 150 euros. O sea, estamos completamente de acuerdo con todo, digamos, la forma y el fondo de lo que tiene esta ordenanza, pero nos gustaría, si fuera posible, que revisaran este aspecto para que por lo menos el gas entrara de alguna forma. Y nada más, repetir que, igual que en el punto anterior, vamos a votar a favor, porque esto implica que, bueno, como ya he repetido, los torrigenios van a haber beneficiado con 85.000 euros para empleo, que si hubiésemos aprobado los presupuestos en enero, quizá no hubiesen estado. Y nada más. Muchas gracias. Señor Pérez Puerta. Señor alcalde, nos reiteramos en lo que antes hemos manifestado y mostramos nuestra conformidad a estas modificaciones habidas. Nada más. Señora Gómez. Sí, solamente una matización. Exactamente. En los suministros básicos entra todo y se nombra la luz y el agua, pero efectivamente también puede hacerse extensivo al gas, no hay ningún problema y se puede incorporar sin ningún problema antes de la publicación, si a todos nos parece bien. Por otra parte, solamente decirle al señor Carrasco que a cada uno de los suyos, señor Carrasco, y esos 85.000, quiero recordar, porque ya lo hemos hablado, lo hablamos también varias veces, 30.000 corresponden a diputación. Hay muchas cantidades que son de ahorros de programas que no hemos podido acometer. Voy a recordar, por ejemplo, el vehículo de policía que no hemos podido adquirir y que estamos ya con el pliego casi realizado, el tema de la barredora y luego 5.000 euros, que es lo que corresponde a la parte de reducción de las retribuciones a grupos. Muchas gracias. ¿Pasamos a votar? Bien. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba por nueve votos a favor, cinco en contra. Punto número seis. Dictamen relativo a la aprobación, si procede, de la propuesta de alcaldía relativa al expediente de modificación 1-2016 de la plantilla de personal. Señora secretaria. Propuesta de alcaldía. Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de la plantilla de personal de este ayuntamiento, con objeto de posibilitar la creación y clasificación del puesto de trabajo de adjunto a la secretaría de este ayuntamiento, clase tercera, reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal perteneciente a la subdescala de secretaría e intervención. Visto los informes favorables emitidos por la secretaría y por la intervención municipal, en su virtud se propone al Pleno de la Corporación, prohibitamente favorable de la comisión informativa competente, la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación número 1-2016 de la plantilla que se relaciona a continuación. Puesto adjunto secretario. Grupo A1-A2. Programa 9201. Titular vacante. Sueldo 13.441,80. Paga extra 5.793,48. Suma 19.235,28. Nivel 26. Complemento de destino 8.462,28. Complemento específico 15.933,72. Total es 43.631,28. Segundo, que se remita copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma y que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia los efectos de su conocimiento y entrada en vigor. Tras varias intervenciones de los señores concejales asistentes, por la presencia de la comisión se somete a votación a este asunto, dictaminándose favorablemente por dos votos a favor del Grupo Municipal Socialista, un voto a favor del Grupo Municipal UPyD, dos abstenciones del Grupo Municipal Popular y una abstención del Grupo Municipal Ganar Torrijos. Bien, lo explico para quien no conozca cómo va el proceso. Bien, los ayuntamientos, los secretarios, secretarias y los interventores e interventoras son habilitados nacionales, personas que realizan una serie de oposiciones por el Estado y que después, según las plazas vacantes que puedan existir en los diferentes ayuntamientos, eligen, vienen, se quedan y trabajan aquí. Bien, desde hace algún… Bueno, en esa habilitación, si me equivoco, me lo decís, por lo bajo, si me equivoco, en esa habilitación que tienen los diferentes secretarios y secretarias e interventores, no todos pueden acceder a diferentes ayuntamientos. Hay como diferentes categorías, divisiones, escalas, como lo queramos nombrar. Y no todo el mundo puede optar a ser secretario o interventor del Ayuntamiento de Madrid o del Ayuntamiento de Torrijos o de pueblos inferiores, que además va por número de habitantes. Hemos sido testigos nosotros en la oposición, ellos estando en el Gobierno. En Torrijos, primero, decir que hemos tenido un secretario que había estado toda la vida, esa persona se jubila y empezamos a tener diferentes movimientos en cuanto a secretarios y secretarias e interventores e interventoras en el Ayuntamiento de Torrijos. En la actualidad, ellos fueron testigos. Una vez que se va la última secretaria que hubo en el Ayuntamiento, pues la bolsa de habilitación nacional de la que se tiene que nutrir el Ayuntamiento de Torrijos pues no está todo el activo que se pueda estar o las personas que pueden venir en este momento pues son posiblemente aquellos que no tienen plaza porque a lo mejor están muy atrás en las bolsas y esas bolsas hay que activarlas, que es intención, porque ya hemos hablado con administraciones públicas, intención de que se activen y que haya nuevas oposiciones para que eso pueda ser así. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Pues mientras tanto ocurre, nosotros llegamos el año pasado, hace ahora un año y nos encontramos con un Ayuntamiento con una secretaria a tiempo parcial. Eso nos merma a la hora de poder realizar porque no la tenemos todos los días y sobre todo por las mañanas, aunque se tragan todas las tardes y los sábados por la mañana, pero en el día a día de funcionamiento del Ayuntamiento, que como todo el mundo sabe, es de 8 a 3, pues echamos en falta muchas veces esas decisiones o esos sí y esos no a la hora de cuando uno quiere, cuando el político quiere hacer cualquier tipo de actividad, sacar cualquier base, cualquier ordenanza y siempre necesitas el visto o el camino jurídico que te tiene que dar un secretario o una secretaria. Opción. La opción es sacar esta plaza de adjunto a secretaría, nosotros coloquialmente la llamamos como vicesecretaría, donde sí que se puede habilitar a esas otras personas que son secretarios de ayuntamientos menores. Nunca supliría a la plaza de secretario o secretaria que tiene el Ayuntamiento de Torrijos, pero sí crear esa otra plaza para que, mientras esté vacante la anterior y durante y antes y después, aunque esté vacante la de secretario o secretaria, haya una vicesecretaría o una secretaría adjunta que esté en el ayuntamiento y que supla esa parte que echamos mucho en falta. Por lo tanto, lo que hemos hecho es traer esto para la modificación de personal, para mandarlo a la Junta de Comunidades, para que nos lo habiliten desde Administraciones públicas y, una vez nos lo concedan, entiendo que sí, nos lo concedan, sacar las bases y la forma de poder cubrir esas plazas. Por mi parte, nada más. Gracias, señor Flores. Gracias, señor alcalde. Permítanme que comience mi intervención, como lo hago durante ocho años en el pleno de julio. Se ha adelantado con este extraordinario y es haciendo un homenaje a Miguel Ángel Blanco, que, como saben todos ustedes, concejal del País Vasco, asesinado por la banda criminal ETA, así como mi repulsa a esta organización terrorista y a todas las asociaciones que justifican este y otro tipo de violencias. Y para ello también propongo este nombre, lo hago en el pleno, para una de las calles que se han cambiado. Y, sin más, voy a dar comienzo a mi intervención al tema que nos ocupa hoy. Como bien ha comentado el señor alcalde, se trae la aprobación de una nueva plaza, en este caso la denominada adjunto a secretaría. Está claro que toda Administración, la Administración local también, al ser la más cercana, necesita personal para que sus servicios sean rápidos, sean de calidad. Y una de las tareas del equipo de Gobierno es, precisamente, gestionar este tipo de personal para conseguir el fin que anteriormente he dicho. Pero creo que estamos hablando de una política errática en este tipo de contratación. Creo que desde el equipo de Gobierno no hay ninguna visión de organización clara en las funciones de que se quiere. Y me voy a explicar. Como bien reconoce el señor alcalde, estamos sin secretario, pero también estamos sin interventor. El interventor también, recuerdo, que está a tiempo parcial también en Torrijos. No veo ninguna crítica a este despropósito de que no estemos sin secretario o secretaria, estemos sin interventora o interventora. Y no creo que la solución sea buscar una nueva plaza y no buscar estas dos plazas a tiempo completo. No entiendo por qué se quiere hacer un adjunto de secretaría. De la misma manera, o justificándolo igual de la misma manera, podríamos hacer un adjunto a intervención. Y lo que planteamos es que se haga un estudio, verdaderamente, de las necesidades. Recientemente han salido a las listas para auxiliar administrativo, que supongo que muchas de ellas irán a secretaría y a intervención. Después de ello, hacer un estudio serio de las necesidades que tenemos. Yo creo, en mis ocho años de experiencia como concejal, como concejal creo que un secretario o secretaria, un interventor o una interventora es muy necesario, pero más en el ayuntamiento de Torrijos, pero a tiempo completo. Y no creo que lo vaya a conseguir un adjunto. Adjunto, entre comillas, hemos tenido en secretaría y adjunto, entre comillas, supongo que habrá en intervención, porque el señor interventor está a tiempo parcial en Torrijos. Entonces, no entiendo muy bien a qué viene el crear una plaza sin antes pedir que tengamos un secretario y un interventor a tiempo completo. También quiero recordar que esta nueva plaza va a suponer un gasto añadido al capítulo 1, al capítulo de los sueldos. Y que, bueno, yo creo que este dinero, que recuerdo a todos los que nos oyen, son cuarenta y tantos mil euros de sueldo, unos tres mil euros mensuales, pues se podría dedicar también a otro tipo de plazas, otro tipo de plazas que en el estudio este que se haga podemos ver o dedicar. Y por ello, como no entendemos muy bien la razón de ser de esta plaza de adjunto, nuestro voto va a ser la abstención. Señor Díaz. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, noches a los presentes. Bueno, pues este es un tema en el que nosotros ya nos interesamos en el primer pleno. Puede decirse que nos estrenamos en este ayuntamiento con este tema de la secretaría. Entendemos que con una secretaria a tiempo parcial la demanda existe, y, por lo tanto, no vamos a dar mayores vueltas a esto, lo vamos a votar a favor. Y, además, es algo que nosotros entendemos positivo para agilizar los trámites del ayuntamiento. Además, la contratación se va a llevar, digamos, entrecomillado, de forma transparente. Es algo por lo que nosotros ya nos hemos preocupado y así hemos recibido el informe de la secretaria. Y, además, entendemos cómo hay que hacerlo para evitar, o creemos que es lo más adecuado, para evitar a ciudadanos o ciudadanos haciendo labores de gobierno sin ninguna competencia municipal. También quería hacer hincapié en la comisión, que se habló de este tema. Y también espero que el Partido Popular, en esta comisión, haya tomado también los datos oportunos para no tener que, en sus boletines, decir medias verdades o directamente mentir. Como, por ejemplo, con la subida del incremento del IBI en un 50% a las personas con una segunda vivienda. Mienten. O dicen que los concejales que van, que tienen cinco concejales liberados, el PSOE. Pero no dicen que el gasto que supone es un 13% a los tres que tenían ustedes en la legislatura anterior. Y así podría continuar hasta las fiestas de la sementera. También les quería decir al Partido Popular que, cuando estén o se preocupen más por Torrijos que, por las próximas elecciones, quizás podremos tener un encuentro y podamos hacer torrijos entre todos. Nada más. Muchas gracias. Señor Pérez Puerta. Por nada. También, un poco con carácter previo, como decía el representante del Partido Popular, a este tema sobre la paz que él hace alegoría. Y quiero decir, para que se lo haga mirar un poquito, y no se dedique a tirar panfletos falsos, con un contenido falso, que lo único que hacen, ellos que tenían que dar ejemplo de hacer alarde y muestras de educación ante la ciudadanía, lo único que se preocupan es de, como se les ha quitado el ayuntamiento, malear todo lo que puedan. No les importa utilizar falsedades. No les importa hacer contenidos amenazantes. No les importa provocar a la gente. No les importa hacer daño a Torrijos. No les importa dar mal ejemplo a su juventud desde el PP. No les importa, en resumidas cuentas, Torrijos. Todos, dedíquense a trabajar en sus profesiones, dedíquense a trabajar cuando vengan aquí a ayudar a Torrijos, y no se dediquen a crear un mal clima, a crear un clima de tensión en Torrijos que no se necesita para nada. Ustedes así no ayudan con sus mentiras, no ayudan absolutamente a nada a Torrijos. Por eso Torrijos se avergüenza a ustedes. Y cuando algún día decidan dejar a su gurú, el Gómez Hidalgo, que al que no le trastorna le hace que se pegue con la gente a base de amenazas y que da mal ejemplo a todos los torrijeños, ahí es necesario dejarlo claro. Sí, era igualmente que él hacía una proclama de paz, como era una proclama de paz, yo también traje... Un segundo, un segundo. Perfecto. Mientras él estaba hablando, ustedes estaban tan tranquilamente. Cuando ustedes han empezado a protestar, esta alcaldía ha empezado a protestar. Si ustedes mismos, con lo que están escuchando, se siguen abanicando, pues yo no voy a ser el que le corte. Ustedes, cuando han protestado y han pedido a esta alcaldía que corte, esta alcaldía lo ha hecho. Y ahora, ciniéndonos, por favor, al punto del orden del día, señor Pérez Puerta. Pues nada, que muestramos nuestra conformidad, señor alcalde. Sí, segundo turno. Bien, no he entendido bien lo de la contratación errática. Es decir, no deja de ser el mismo proceso que se lleva cuando se contrata en este ayuntamiento o cualquier otro. Señor Gómez, si de algo le importa, estoy en el uso de la palabra, gracias. No deja de ser el mismo procedimiento que cuando se va a contratar a un secretario o un interventor de este ayuntamiento. Ayuntamientos como el de Ocaña llevan muchísimos años con un secretario y un adjunto a secretaría y no es mayor que Torrijos. Dice usted que lo busquemos. Lo hemos buscado y hemos buscado y en Administraciones Públicas y es la contestación que yo le he intentado dar antes, cuando ya nos hemos visto abocados, a sacar esta plaza de adjunto a secretaría, que es ir a Administraciones Públicas, mover el tema para ver si alguien podía venir de la bolsa a este ayuntamiento habilitado para una población de 13.000 habitantes como estos Rijos, pero no hay. Ante eso lo que hacemos es sacar una secretaría adjunta. Ustedes durante muchísimo tiempo lo que decidieron es tener un interventor accidental o un secretario accidental, que no dejan de ser funcionarios del ayuntamiento, que están, por así decirlo, para esa categoría, a lo mejor menos habilitado que un habilitado. Lo que se pretende hacer es tener, mientras se puede cubrir la plaza de secretario, tener un secretario adjunto a tiempo completo, que es lo que ustedes han tenido, pero a tiempo parcial. Por lo tanto, siempre será más, mientras no tengamos el secretario, siempre será más que tenerle unas horas por la mañana y por la tarde, que es lo que heredamos en este ayuntamiento cuando entramos. Y, por mi parte, nada más. El día que se cubra la plaza de secretario yo creo que va a ser muy positivo para el ayuntamiento que haya ese secretario adjunto que controle y haga funcionar el ayuntamiento, que es una de las carencias en cuanto a personal de la parte secretaria que detectamos desde el ayuntamiento. Por eso se han hecho las plazas de asilares administrativos. Cuando al final tomen posesión, pues entre el SAC, secretaría, intervención, pues este equipo de Gobierno hará la reestructuración que considere necesaria para que, o bien las que entran, o bien gente que está en otros despachos, puedan subir a secretaría a seguir funcionando, que es la intención de este equipo de Gobierno. Bueno, ¿alguien más va a tomar la palabra? Señor Flores. Sí, señor alcalde, gracias. No, sí, en ese sentido era el en el que yo me manifestaba que hasta ahora se ha habilitado, entre comillas, a personal de la casa para cumplir esas funciones, que ahora se quiere buscar esta solución de crear una plaza nueva para evitar eso. Pues no sé por qué no se ha puesto en los presupuestos. Supongo que a lo mejor ha sido, como dice el señor alcalde, que se ha estado buscando, se ha estado habilitando la bolsa y no viene nadie. Sé que Torrijos es una plaza complicada y que muy pocos secretarios se atreven a torear en esta plaza, haciendo un símil taurino y, bueno, pues lo sabemos, pero no entendíamos muy bien por qué sacar esta plaza. Y, bueno, quería decir que la educación se demuestra en los actos y en las palabras. Hoy hemos vivido un acto de falta de educación grandísima. El próximo pleno, ¿qué dirían los señores asistentes? Si yo, cuando el señor alcalde me dé la palabra, hago aquí la receta de la tortilla de patatas. No creo que... No ya a la persona que quiere insultar, sino que está insultando a los señores asistentes. Nada más. ¿Qué es lo que se llama? Prefiero que con sus palabras está insultando a... No solo a la persona que quiere insultar, sino también a los asistentes. Bien. Señor Díaz, ¿quieres...? No, nada más, nada más. Señor Pérez Puerta. Sí, estábamos de acuerdo, porque hemos visto que cuando se le ha pillado al Partido Popular en algún contrato que han manipulado, entonces se han amparado siempre en un secretario que lo ha firmado y en una secretaria que lo ha firmado. Como eran accidentales, sabemos que aprovechaban en esa ocasión que no eran profesionales de carrera y, en consecuencia, ellos han abusado de esa situación y así se ha producido la cantidad de salida de dinero de este ayuntamiento incorrectamente. Y es por eso por lo que estamos a favor de que tanto la secretaría como la intervención deben ser profesionales y deben pertenecer a la plantilla de Torrijos. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por nueve votos a favor, cinco abstenciones. Matizar que se me ha olvidado que lo del tema del nombre de Miguel Ángel Blanco, la intención es que la gente proponga diferentes nombres o proponer diferentes colectivos los nombres que se puedan para sustituir los que se aprobaron en las mociones anteriores y que después la gente vote los nombres para esas calles. O sea, que como propuesta formalícela formalmente y ya está. Bien. Pasamos a la parte de control, parte B. Punto número uno. Dar cuenta del decreto de alcaldía de fecha 13 de junio de 2016. Aprobatorio de la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2015. Sí, porque es lo que… Señora secretaria. Resolución de alcaldía, fecha 13 de junio de 2015. Considerando que el artículo 191.1 del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que el presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones. Considerando que el mismo artículo 191 añade que las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobre y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el remanente de tesorería y que su cuantificación deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca, los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación. Considerando que la liquidación del presupuesto debe confeccionarse antes del día 1 de marzo del ejercicio siguiente, correspondiendo su aprobación a esta Alcaldía, previo informe de la intervención municipal. Considerando que el artículo 93.1 del Real Decreto 500 barra 1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39 barra 1988, 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, establece que la liquidación del presupuesto pondrá de manifiesto, respecto del presupuesto de gastos y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados. Y respecto del presupuesto de ingresos y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados, así como los recaudados netos. Considerando que el artículo 93.2 del Real Decreto 500 barra 1990, de 20 de abril, establece que como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberán determinarse los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, el resultado presupuestario del ejercicio, los remanentes de crédito y el remanente de tesorería, todo ello en los términos regulados en los artículos 93, 94 a 105 del Real Decreto 500 barra 1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la ley 39 barra 98, regulado a las haciendas locales, en materia de presupuestos que nos ocupa, considerando que el artículo 3.1, en concordancia con el artículo 2.1c de la ley orgánica 2 barra 2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de las entidades locales se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria coherente con la normativa europea, entendiendo la estabilidad presupuestaria como la situación de equilibrio o superávit estructural, considerando que el artículo 4 de la misma ley orgánica, en su redacción dada por la ley orgánica 9 barra 2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, añade que las actuaciones de las Administraciones públicas también estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, entendiendo como tal la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites del déficit deuda pública y morosidad de deuda comercial, conforme a lo establecido en esta ley en la normativa europea, considerando que el artículo 16 del Real Decreto 1463 barra 2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley 18 barra 2001, de 12 de diciembre, de estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, dice que la intervención municipal elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes, y que el informe se emitiera con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el artículo 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Vistos el informe emitido por la Secretaría General y los informes de la intervención municipal sobre la liquidación del presupuesto municipal, sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sobre el funcionamiento de la facturación electrónica FACE, en virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente, resuelvo, primero, aprobar la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2015, en los términos que constan en el expediente y de conformidad con los puestos en los informes de la Secretaría General y de la intervención municipal, cuyos datos más significativos son un resultado presupuestario ajustado del Ayuntamiento de 97.235,84, un resultado presupuestario ajustado del Instituto Municipal de Juventud y Deportes de menos 168.362,08, un resultado de liquidación del presupuesto de 2015 consolidado con el Ayuntamiento y el Instituto Municipal de Juventud y Deportes de menos 168.362,08, un remanente de tesorería para gastos generales de 1.170.544,75, el del Ayuntamiento y un remanente de tesorería para gastos generales del Instituto Municipal de Juventud y Deportes de menos 4.103,90, un remanente de tesorería del ejercicio 2015 consolidado del Ayuntamiento y del Instituto Municipal de Juventud y Deportes de 166.440,85 euros. Segundo, dar cuenta de la resolución al Ayuntamiento Pleno y a la Junta de Gobierno local en la primera sesión que celebren. Tercero, remitir copia de la liquidación a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Cuarto, contra esta resolución de Alcaldía que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse el recurso potestativo de reposición ante esta Alcaldía en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente la publicación o notificación del acuerdo. También podrá interponerse alternativamente el recurso contencioso administrativo ante el juzgado de lo contencioso administrativo con sede Toledo en plazo de dos meses de conformidad con lo establecido en los artículos 48, 109 y 107.3 de la Ley 30 barra 1992 de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común y los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29 barra 1998 de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen oportuno. Bien, todo ese decreto para decir que se va a publicar y que volverá, tendremos a un pleno la cuenta general y allí se podrá debatir algo entendido sobre el presupuesto 2015. Pues sin ningún punto más en el orden del día, en este día fresco se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.